No, pero por dos tipos de personas que son las malintencionadas y después las que no saben interpretar, vengo a dar explicación sobre el tema de la entrevista que di para un medio en Colombia, la cual fue muy buena, muy dinámica, divertida, ¿no? Y preguntaron cosas peculiares y yo, en una de esas, sobre mis retos de mi vida con el fútbol. Y bueno, bueno, Pinto hablaba sobre la situación de jugar en una ciudad, la cual son 3.000 metros para arriba, ¿no? Y no sé por qué es un tema hablar de eso todavía. No voy a ser, no soy el primero y no voy a ser el último. Y lo que quise decir yo, de que nunca hablé mal de la ciudad, nunca hablé mal de los paseos, nunca dije que me recibieron mal o que me trataron mal. Yo no dije eso, yo dije que me costó a mí más de lo que pensé adaptarme a la altura, a la ciudad. Y eso me afectaba, me afectaba en mi vida particular también porque era más allá de los 90 minutos de la cancha, ¿no? Yo tuve otros problemas particulares adentro de casa donde me sentía mal también por el tema de la adaptación. Entonces, nada, hay que saber interpretar, gente, ¿eh? Entonces, les invito a realmente, primero, informarse, ¿no? Yo creo que, primero hay que saber interpretar lo que uno dice. Y después les invito a realmente repensar qué páginas están dispuestos ustedes a seguir y acompañar, ¿no? Porque hay páginas citas de internet que se dedican a tirar bomba, ¿no? Y que se alimenta de eso, ni dinero ganan, se alimentan de su ego para hacer eso. Porque a ustedes les dan bola, ¿no? Y es la misma página que nos escriben los jugadores pidiendo camiseta y no sé qué, ¿entendés? Entonces, nada, les invito a tener un poquito de... ¡Gracias!